Por lo que hizo el equipo, lo que generó y demás, el resultado obviamente tendrá que haber sido otro. Tuvimos situaciones inmejorables de gol. Me quedo con la ejecución de todo el partido, directamente del equipo, obvio. Cómo trató la pelota, cómo atacó a espacio, defendió a espacio, cómo se llenó al área. Hemos entrado mucho, hemos llegado bastante, hemos tenido situaciones de gol, lo vuelvo a repetir, inmejorables. Así que nada, por ese lado conforme, pero no por el resultado. Faltó un poco de suerte, se podría decir, porque como decís, se generó muchas situaciones, pero el arquero también fue figura a la visita. No, no, sí, yo básicamente la suerte hay que acompañarla. Nosotros hicimos todo para acompañarla y el rival también juega. Entonces seguiremos ajustando en esto. Como le dije a un colega de ustedes, nosotros lo que más nos importa es llegar al arco, crear situaciones de gol. Y es más, de hecho, hacemos mucho hincapié en la definición. Lo que no se puede trabajar es el gol, como dice Bielsa. ¿Y en la idea qué pudiste lograr o qué te dejó Boca Unidos? ¿Por qué se cerraron? ¿Y por qué no terminar con más de un 9 en los últimos minutos? Porque lo que nosotros pretendíamos, desde el fútbol posicional, estábamos ganando por afuera. Entonces sostener los extremos por afuera sin cerrar al 9, por eso no entró Abraham, por eso no entró Olivera, y ingresó Rojas por afuera, de extremo. Estuvimos ganando permanentemente. Obviamente que tendríamos que haberse entrado un poco más aplicado en el centro, pero en líneas generales lo vi bien. Ahora esta semana trabajar para lo que viene y buscar ese triunfo, ¿no? Sí, obvio, obvio. De lo que se viene haciendo es seguir creciendo. Acá no se puede sacar un ladrillo en la construcción, al contrario. Creo que dimos un paso hacia adelante.